Amigos, BDVTS está llegando al aeropuerto de Inchon. Está llegando en vivo, estamos en Bridgeport también. Síguenos para que no te pierdas la llegada de BDVTS. ¡Ahhh! ¡Todos las fans gritando! Amigos, ¡hagan! ¡Hagan! ¡Una locura, amigos! ¡Una locura! Se está viviendo en el aeropuerto de Inchon. BDVTS llegando al aeropuerto ahí en el último segundo. Todos los fans corriendo. ¿Le está haciendo desmadre? Está haciendo un desastre ahí en el aeropuerto. Estamos en Bridgeport también llegando a ver más en vivo. ¡Saludos! ¡Hagan! Gracias.